Agradecer al concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, don Julio López de la Vuelta, que nos acompañe, como lo viene haciendo durante los últimos años. Y, lógicamente, él tiene que inaugurar la exposición del concurso fotográfico Semana Santa Salamanca y para ello yo le doy la palabra a él. Así que, don Julio, suyo es un micrófono. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, que con un año más recoge estas fotografías, 51, de las 139 que se han presentado, que nos muestran nuestra Semana Santa bajo el objetivo o a través del objetivo de fotógrafos de dentro y de fuera de Salamanca. Yo todos los años, en esta breve intervención que hago ante vosotros, que tengo también la sensación de que son los mismos del año pasado, pues hablo de la importancia de la promoción de la Semana Santa afuera, de cuando vamos a las ferias de turismo, que llevamos nuestros carteles, que son objeto de colección, que los distribuimos a través de las oficinas españolas de turismo en el extranjero. Y este año voy a decir algo distinto, porque, puedo decirlo, el Ayuntamiento es un mero patrocinador de este concurso. Antes, de hecho, no era Cajadero. Y la organización depende de la Junta de Cofradías, y además el representante nuestro en el jurado, no soy yo, es un fotógrafo, por lo tanto, tengo aún más libertad para hablar. Antiguamente, las bases recogían que en el cartel de Semana Santa debería salir una imagen, la monumentalidad de nuestra ciudad, y en tercer lugar, público. Lo que estábamos haciendo eran postales, que estábamos llevando por todo el mundo de la Semana Santa de la ciudad. Y esto tenía una ventaja, que evidentemente eran fotos convencionales, pero plásticas, y gustaban, pero tenía otra desventaja, y es que esas imágenes ya las tenemos. Las tenemos en todos los soportes que desarrollamos desde el turismo de Salamanca y desde el Ayuntamiento. Además, que con el tiempo, pues esa misma imagen pasa por ese mismo sitio, vuelve a tener un monumento iluminado detrás y público. Se repiten las fotos. Entonces, la Junta de Confradías nos planteó a nosotros la posibilidad de cambiar esas bases y de hacer fotos personales, fotos artísticas. Lo primero que yo le dije es, prepárate, José, porque la gente de Semana Santa te va a decir, pero bueno, ¿cómo ganamos esta foto? Si es una mano, si es un pie de calzo, si con lo bonitas que son nuestras imágenes pasando por la ciudad. Pero yo os puedo decir, y mi opinión personal, a nosotros nos valen las dos fórmulas, la de la postal y la de la foto personal. Pero yo creo que la foto personal nos hace distintos y hace una apuesta que para nosotros, y lo puedo hablar desde la promoción turística de la ciudad, es interesante, porque hay que llamar la atención y hay que hacer algo distinto de lo que hacen los demás. Porque quizá haciendo cosas distintas podamos algún día ser los mejores. Por lo tanto, yo defiendo en este caso, por la parte que me toca, esta visión. Una visión que dan de las fotografías que se presentan un publicista y unos fotógrafos. Más allá de si ya son demasiadas veces las que salen a una cofradía, o si este Cristo no ha salido nunca y demás. Creo que esa opción funciona, es mi opinión personal. Y nosotros que llevamos los carteles, como digo, por todo el mundo, y los llevamos por todas las ferias y todos los lugares de España donde llevamos la imagen de la ciudad, os puedo garantizar que más allá de los debates que haya en la ciudad, esos carteles gustan. Y son carteles artísticos, son carteles que son obras de arte hechos por fotógrafos, que por cierto, en los que cada vez hay más nivel. Nos lo dicen tanto el jurado que selecciona parte de estas fotografías, Vicente Sierra, Poparel y Tomé, como aquellos fotógrafos que son los encargados de designar y decirnos cuál es la fotografía ganadora. Por lo tanto, en este caso, quiero aprovechar este acto para una vez más mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca en lo que es la promoción de nuestra Semana Santa. A través de todos los soportes que tenemos, a través del cartel, a través de fotografías, soportes audiovisuales, porque creo que nuestra Semana Santa merece la pena. Merece la pena enseñarla, merece la pena invitar a la gente que venga a conocerla. Como un hecho religioso, principalmente para los que tenemos la suerte de ser creyentes. Como un hecho cultural, para aquellos que quieren disfrutar de nuestra imaginería, que quieren disfrutar de nuestros templos que albergan estas imágenes. O como una parte de nuestra costumbre, de nuestras raíces, con las actividades que giran en torno a la Semana Santa, de las cuales vosotros sois protagonistas a lo largo de todo el año. Por lo tanto, comienza aquí esta particular y salmantina cuaresma, que desde luego se adelanta bastante con este cartel. Creo que somos de los pocos que lo hacen, que sacamos el cartel tan pronto. Pero cuando alguien me dice a mí, ¿por qué no sacáis el cartel justo antes de la Semana Santa? ¿Cómo hacemos? Yo siempre le digo, bueno, Salamanca sea la ciudad que más turistas recibe de Castilla y León, porque no hacemos lo mismo que hacen los demás. Por lo tanto, creo que es importante que cuanto antes llevemos a esta imagen, antes la gente organizara su viaje y antes tendremos la oportunidad de que vengan a conocernos. Muchas gracias. Bien, pues yo en primer lugar, como creo que es de obligado cumplimiento, agradecer al centenito de Salamanca, y en este caso a la persona de su concejal de turismo, Julio López de Huerta, la ayuda que le presta la Semana Santa de Salamanca, no solamente en este acto, sino luego de todo el año. Y lógicamente, sin su aportación, porque como bien ha dicho él y de todos es conocido, el cartel lo patrocina íntegramente el aduntamiento de Salamanca. Y como también ha dicho Julio, ¿por qué se hace ahora? Pues porque a finales de noviembre ya está la Feria Interior de Turismo, con lo cual ya el cartel de la Semana Santa de Salamanca estará en la Feria Interior de Turismo. Y luego en enero en Fitur, y demás ferias que vienen a continuación en el largo de los primeros meses del año. Por lo tanto, Julio, mis más cordiales, una buena felicitación por la ayuda que le presta la Semana Santa y se la transmite esa señora alcalde. En cuanto al concurso, sí, yo ahora me voy a invitar a daros algunos datos del concurso, de las fotografías que se han presentado, de los fotógrafos, y lógicamente, por último, dar a conocer el ganador y las dos fotografías que han optado al segundo y al tercer premio. En este trijísimo concurso fotográfico de Semana Santa Salamantina se han presentado un total de 139 fotografías. Los participantes han sido 25 fotógrafos. El jurado de selección desestimó 85 fotografías, por entender que no reunían las condiciones para estar expuestas. Tres de ellas no cumplían las bases, con lo cual, lógicamente, no podían estar en la exposición. Y las fotografías presentadas son 51, si bien una no optaba al premio del cartel, porque era en formato horizontal, y sabéis que las bases dicen que para ser cartel tiene que ser en formato ético. Los jurados de selección han sido, bueno, Egildo Serrano Tomei, y Vicente Serra Cuparelli, y los jurados de calificadores han sido como fotógrafos don Pablo de la Peña, don Enrique Carrascal, publicista don Carlos Forte, representante del Centro de Ayuntamiento de Salamanca, don Carlos Luis Santiago, y representante de la Junta de Cafadías, don Carlos Vicente. Ellos se han reunido esta tarde, y tras valorar y ver toda la exposición, han tomado la siguiente decisión. Dotar con el tercer premio a la fotografía número 14, cuyo autor es don José Ángel Barbero. Esta fotografía está premiada con 250 euros, y recuerdo acreditativo de linchas efemérides. El segundo premio a la fotografía número 19, cuyo título es Salimos, y el autor es don Manuel López Martín, dotada con 400 euros, y también recuerdo acreditativo. Y el primer premio, y por lo tanto, cartel anunciador de la Semana Santa de Salamanca del 2015, la fotografía número 33, titulada Entrada al Sentimiento, cuyo autor es don Luis Carlos Jiménez del Río. Esta fotografía está premiada con 700 euros, lógicamente, el recuerdo conmemorativo, y como os he dicho, será el cartel anunciador de la Semana Santa del 2014. Yo no sé si los autores de las fotografías estarán aquí. Ahora, iremos a colocar en cada una de las fotografías premiadas el canal correspondiente cartela para que todo el mundo la identifique con el tercero, segundo y el primer premio. Si están aquí los autores de las fotografías, yo lo lograría que se acercaran, porque ahora el señor concejal y yo pasaremos a a rogaría que no fuera Isabel la fotografía, que ahora vamos a verlas todos. Es decir, si no la vamos a quitar de ahí, la vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí hasta el día 8 que dura la exposición. Por mi parte, nada más, simplemente agradecer a los dos jurados la participación en la entrevista que realizan para que esto pueda ser una realidad, a los fotógrafos que presentan los trabajos igualmente, sin su aportación, probablemente la Semana Santa perdería mucho. Por lo tanto, yo os animo a que sigáis trabajando en ese sentido. Y por mi parte, si el señor concejal no tiene nada, vamos a pasar ahora a poner la cartera correspondiente a la foto ganadora y si está el autor, pues que se haga la correspondiente de fotografía. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la presentación del cartel que ya será anunciado únicamente cada corresponde. Gracias. Gracias.